¡Suscríbete al canal! Ahora Orange Crush hace de las suyas y saca estas dos latas edición limitada por el mes de los enamorados o por el mes del cariño. Acá las tengo, me costó mucho conseguirlas porque son muy escasas y supuestamente en las tiendas de conveniencia o en un Super 24 acá en Guatemala se pueden conseguir fácilmente. Sin embargo no fue así hasta que por fin pude completarlas y acá está. Vamos a verlas que por el lado de adelante es exactamente como regularmente son y por este otro lado es donde trae el diseño. Que por, si no estoy mal, tercer año consecutivo Orange Crush ha sacado estas latas por el día del cariño. Vean por acá. Vamos a ver esta primero y allí está. No quiero estar en la friendzone, tú eres mi crush. Esta es la frase que tiene y por acá la más bonita. A mí me gusta mucho esta porque dice tú eres mi crush. Orange Crush, acá hay una pareja. Por acá vemos unas palmeritas que ya me suena como a verano esto. Está muy genial y por acá creo que es una puesta de sol. Está muy genial, está muy excelente esta lata para que todos ustedes las puedan conseguir rápidamente porque ya se están escaseando. Vean qué tal están estas latas. Ya se habían dado cuenta. Las van a coleccionar, las van a dejar pasar. Pues para mí esto es algo bonito porque se agregan dos latas a la colección. Cuéntenme ustedes si ya se habían dado cuenta. Las van a coleccionar, las van a dejar pasar, las encuentran o qué tal les va con estas dos latas. Déjenmelo todo en los comentarios. No olviden suscribirse y como siempre amigos nos vemos en la próxima. Chao.